Manuela López Álvarez Bravo es una figura imprescindible en la historia de la fotografía del siglo XX. Javier Villaurrutia escribió, Álvarez Bravo, al revés de los pensadores que trabajan con las manos en el cerebro, trabaja con el cerebro en las manos. Me gusta imaginarlo como a un San Dionisio, que es un santo que tiene la cabeza en su lugar, puesto que la tiene en las manos. Este hombre delgado y enjuto, este hombre de apariencia y esencia ascética e invernal, ese hombre que parece consumirse interiormente en el fuego frío de la inteligencia y de la sensibilidad mejor concentradas y más despiertas, es uno de los grandes poetas contemporáneos de México. En el momento en que se publica el texto de Javier Villaurrutia sobre la luz de nuevo, es un espaldarazo extraordinario, un espaldarazo no solo al fotógrafo, al género, a la disciplina, a la fotografía como posibilidad artística. Esta idea de que un aparato, o un... el uso artístico de un aparato convierte a la fotografía en arte, no solo en arte, en poesía. No hay una palabra que te defina lo que es la poesía, es algo que va más allá y que se siente. Yo creo que es lo que va más allá de la realidad, lo que te da algo en el corazón que hace comprender toda esta poesía, ¿no? Esta podría parecer una fotografía política porque es el obrero en huelga asesinado. Es una obra que tiene paz, curiosamente, ¿no? Que tiene una paz increíble, que está tranquilo, que está sangrando, y es la única foto que Álvarez Bravo ha hecho políticamente, pero que para algunos críticos de arte es una obra poética. Esta imagen que se llama dos pares de piernas, así simplemente dos pares de piernas, el referente original era un rótulo que se había colocado frente a la fachada que entonces se estaba construyendo como primer rascacielos de la Ciudad de México. Alguien como Álvarez Bravo se centró estrictamente en el detalle de este anuncio que promovía los neumáticos Euskadi. La fotografía, en su capacidad de cerrarse, recortar, ser memoria de otro recorte, desplazó del terreno de la publicidad y del detalle arquitectónico al misterio de la poesía que tanto hemos mencionado. produjo una imagen sumamente misteriosa. Yo de muy chica algunas veces ayudaba a mover charolas. Era muy bonito ver cómo aparecía la imagen en el papel. Realmente ahí era como de magia, ¿no? Y hacía yo una asociación entre mi padre que cocinaba venenos, porque me decían que era peligroso aquí, que estaba lleno de venenos, y mi madre cocinando la comida allá en la cocina. Esta me cae muy bien porque es una prueba de la momia, retrato póstumo, y puso aquí, pase usted. La momia tiene la mano, la mano como que está indicando indicando quizás la entrada, no sé, a algún lugar. Era muy bromista. Entonces era una de sus bromas de laboratorio, me imagino. Si algo yo aprendí de don Manuel Álvarez Bravo, además de mirar su trabajo, que eso sigo trabajándolo, y sigo viéndolo, y sigo revisando los libros, es este asunto que nunca me lo dice él formalmente, pero para ser mejor fotógrafo, sigo insistiendo, hay que ser mejor persona. Una actitud que tiene que ser como de esta vida de principios, ética, del artista, en relación con su medio, en relación con su propia obra, y que para lograr superarte, eso, hay que ser una mejor persona. Esa es la hora que a mí me cae el pinté. Ya había muerto probablemente cuando yo llego a esta conclusión, pero en el fondo yo diría que ese es el gran legado que a mí personalmente me ha dejado Manuel, es eso, hay que ser mejor persona para chance lograr ser un poco mejor fotógrafo. Gracias por ver el video.